Buenos días mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga y una vez más doy gracias al Señor por esta oportunidad y por este privilegio que cada día me da el Señor de poder llegar a muchos de ustedes con la palabra de Dios y que de esta manera comencemos el día con la bendición de Dios, con el respaldo de su palabra y con oración. Creo que es la mejor manera de servir al Señor y de comenzar un día y de tomar decisiones que pueden afectar no solamente a nuestras vidas sino también a personas cercanas a nosotros. En este día quiero compartir con ustedes unas palabras que el apóstol Pablo pronunció y que se encuentran registradas en la carta que le escribió a los gálatas. Concretamente en esa carta, en el capítulo 2, el verso 20, él dijo lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde el primer momento que tuvo aquel impactante encuentro con Cristo, cayendo a tierra y quedando ciego, el apóstol Pablo entendió que tenía que ir a por todas en su servicio a Dios. Si hubo un hombre consagrado, si hubo un hombre comprometido, si hubo un hombre forzado en llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, ese fue sin lugar a dudas el apóstol Pablo. Él sabía perfectamente que en su época Dios lo había levantado, Dios lo había ungido, Dios lo había capacitado para que se convirtiera en un vocero del Evangelio. A través de él se levantaron iglesias, a través de él personas fueron entrenadas para que fueran pastores en las iglesias que él había levantado, a través de él miles y miles, no sé, tal vez millones de personas llegaron a conocer el Evangelio. Y hasta el día de hoy, dos mil años después de su ministerio, seguimos siendo bendecidos a través de su ministerio, de sus cartas, de su testimonio y de su ejemplo. Hermanos, es que él tenía bien claro que su meta en la vida era glorificar, honrar y servir a Cristo. Él tenía bien claro que a nada ni a nadie le iba a permitir distraerlo, apartarlo de su servicio al Señor, de su llamado a Dios. Y por eso él fue siempre un hombre valiente, un hombre forzado. Fue perseguido, fue maltratado, fue encarcelado, estuvo como náufrago en varias ocasiones en alta mar. En fin, la lista de sufrimientos en la vida en el ministerio del apóstol Pablo es tremenda. Realmente nos pone los pelos de punto a ver todo lo que ese hombre sufrió por la causa del Evangelio. Aquellos que le apoyaban al final se terminaron convirtiendo en sus peores enemigos. Pero fue el apóstol de los gentiles, uno de los hombres más usados a través de la historia por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y es que él llegó a decir lo que compartía con ustedes hace un instante. Para mí, el vivir es Cristo. No había otra cosa más importante en la vida de Pablo que servir a Cristo. Él sabía que tenía que ser una persona sacrificada, una persona expuesta a peligros en cualquier momento. Incluso dice que él y sus compañeros de ministerio se habían sentenciado a muerte, porque ellos sabían que tarde o temprano terminarían dando su vida por la causa de Cristo y por el Evangelio del Señor. Personas que fueron realmente un ejemplo para nosotros. Personas que no se andaron a medias tintas. Personas que pusieron a Dios en primer lugar en su vida y toda su vida, todas sus palabras, todos sus talentos, dones y recursos giraba única y exclusivamente en torno al Señor. Esta radicalidad que vemos en Pablo y en sus compañeros de ministerio también debería de ser la tónica, debería ser la característica de nuestras vidas. Lamentablemente, a veces el cristianismo deja mucho que desear porque no somos cristianos todo lo comprometidos, todo lo consagrados, todo lo sacrificado que deberíamos de ser. Pero que el Señor toque nuestros corazones, sacuda nuestras conciencias en este día y nos demos cuenta de que necesitamos ser radicales en nuestra relación con el Señor. No perder el tiempo en vanidades, no enredarnos en las cosas de este mundo que al fin y al cabo, al final, no sirven para nada, sino simplemente a veces para entretenernos o para distraernos y olvidar que hemos sido llamados por el Señor para servirle en su reino y en su obra. Muchos fueron los obstáculos con los cuales el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a lo largo de su vida, pero él llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún cuando estaba encarcelado, se ponía a cantar, se ponía a escribir epístolas que después eran enviadas a diferentes partes y nos han llegado hasta el día de hoy en nuestro propio idioma, para que también nosotros tengamos ese conocimiento que él tenía, para que también nosotros tengamos un ejemplo a imitar. Pablo llegó a decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Un hombre consagrado, un hombre comprometido, un hombre dispuesto al sacrificio. Hermanos, podríamos hablar horas acerca de este hombre, pero realmente lo que hay detrás de este hombre, lo que lo impulsaba era el amor a Dios. Nos impulsa, nos motiva, nos mueve a nosotros el amor a Dios. Si hemos realmente nacido de nuevo y experimentado el nuevo nacimiento, el gozo de la salvación, ¿no creen ustedes que también nosotros deberíamos de esforzarnos y tener la valentía y el coraje que manifestó este hombre a lo largo de su ministerio? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que hasta en la muerte iba a obtener el galardón y la recompensa. Él sabía perfectamente a lo que había sido llamado y a lo que no había sido llamado. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, a lo que tenía que dedicarse y a lo que no tenía que dedicar ni un minuto de su tiempo. En otras palabras, era un hombre también sabio, con un tremendo conocimiento de Dios, de la palabra, de las escrituras, de las profecías del Antiguo Testamento. Las exponía con una claridad realmente contundente. Pedro, cuando escribe una carta, el apóstol Pedro llegó a decir, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría y que a veces escribe cosas difíciles de entender, las cuales los inductos tuercen para su perdición. Un hombre sabio, un hombre valiente, un hombre forzado, un hombre atrevido, un hombre que era capaz de ir a lugares donde nunca nadie se había atrevido a llevar el Evangelio. Necesitamos hoy en día ser así. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres, jóvenes, un ejército de personas que se levanten apasionados por Cristo, enamorados de Él y de su palabra, que sean capaces de ir a cualquier parte con tal de ganar un alma para el Señor Jesús. Hermanos queridos, ¿qué les parece si en este nuevo día que el Señor nos está dando como regalo, hacemos juntos esta oración y le pedimos al Señor, danos esa valentía. Danos, Señor, ese espíritu de servicio y de sacrificio que caracterizó durante toda su vida y durante su dilatado ministerio a nuestro querido apóstol Pablo. Oramos en esta mañana pidiendo el respaldo, la bendición de nuestro Dios, sabiendo que hoy probablemente se nos presenten oportunidades. Vamos a aprovecharlas. Vamos a estar con los oídos bien abiertos, con los ojos bien abiertos, bien atentos a lo que el Señor hoy nos quiera mostrar y a la persona que tengamos que hablarle del Señor. Aprovechemos el tiempo porque el Señor viene pronto y nos ha escogido, nos ha seleccionado a todos y a cada uno de nosotros, sus hijos, para que le sirvamos con valor, con valentía, sin tenerle miedo a nada ni a nadie, sino sabiendo que nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros y Él va a estar siempre, cada día en nuestras vidas. Oramos. Bendito Padre celestial, gracias Dios mío de todo corazón por este privilegio de tenerte en nuestras vidas. Por este privilegio de haberte conocido, Señor, y haberte recibido y aceptado como nuestro único y suficiente Salvador personal. Padre, danos ese valor, danos esa fortaleza física y espiritual, ese conocimiento de las Escrituras, esa sabiduría que tenía Pablo, Señor, y capacítanos cada día más y más para la obra a la cual tú nos has llamado. Que no nos dejemos distraer por nada ni por nadie, sino que podamos decir también como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias por las oportunidades que nos das para servirte, para honrarte y demostrarte el amor que te tenemos. Ponemos como siempre con acción de gracias nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Especialmente estas últimas palabras para los hermanos de Guatemala y los alrededores que quieran asistir a nuestro congreso en el próximo mes de junio. Cuando se pongan en contacto con esos WhatsApp, con esos números de teléfono, recuerden que tienen que poner un uno delante porque son WhatsApp, son números de Estados Unidos. Por consiguiente, si no ponen el número uno por delante, probablemente no se puedan poner en contacto con los teléfonos que les hemos proporcionado en nuestra página de Facebook. Que el Señor les bendiga. Seguimos adelante en el nombre del Señor, aprovechando el tiempo y gracias de todo corazón a los que cada día oran por nosotros, por nuestra familia, por nuestro ministerio. Sentimos el apoyo de cada uno de ustedes y sabemos que el Señor nos está usando y bendiciendo para su honra y para su gloria. Les saludo desde la ría de Pontevedra, este hermoso lugar aquí en España, en Galicia. Que Dios les bendiga y tengamos hoy un día lleno de paz y de la bendición de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.